los compañeros maestros bienvenidos a la segunda sesión de nuestro curso microsoft teams asignación de actividades y seguimiento en escenarios presenciales y no presenciales mi nombre es mario alejandro rodríguez ramón y el día de hoy estaré nuevamente con ustedes abordando un tema muy importante para todos nosotros que será y la asignación de actividades en entornos híbridos el día de hoy también me acompaña mi compañera marcela gonzález compañero ricardo barahona quienes con mucho gusto estarán con ustedes atendiendo las dudas y las preguntas que puedan ir surgiendo durante el desarrollo de esta sesión antes les platico un poquito yo soy docente de tiempo completo en el colegio de bachilleros de tabasco cuento con poco más de 10 años de experiencia docente frente al grupo y desde hace cuatro años estoy colaborando en el diseño e impartición de cursos de formación de docentes en la misma institución donde laboro mi perfil es de informática e inglés y bueno el día de hoy también comparto con ustedes el uso de la herramienta microsoft teams una de las herramientas por excelencia durante este tiempo donde hemos tenido que dejar nuestras aulas y dirigir no es actividades académicas escolares desde casa antes de comenzar esta sesión queridos compañeros maestros vamos a hacer algunas precisiones en cuanto a muchas de las dudas que el día de ayer surgían a con motivo del registro de la asistencia bien primero que nada ustedes cuando se inscribieron a este a este curso a esta serie de cursos se les proporcionó una liga de acceso para que tú ustedes hicieran el registro de participación en esta serie de cursos bien en esta liga que se les proporcionó ustedes mismos encontraron en la convocatoria ustedes debieron haber colocado en durante el registro su correo electrónico con el cual van a estar trabajando en estas sesiones de acuerdo y durante el registro del mismo pide pedía la confirmación del correo electrónico de acuerdo entonces para el registro de la asistencia esta se va a compartir 30 minutos antes de que finalice la sesión y en esta en esta liga para registro de la asistencia ustedes deberán colocar el correo electrónico con el que se registraron de acuerdo y entonces durante el registro durante la asistencia ustedes deberán seleccionar el número de la sesión a la que ustedes están atendiendo el día de hoy y colocar su correo electrónico con el que se registraron una se completa en todo este proceso llegará una confirmación a ese mismo correo electrónico donde se les mencionará bueno que su asistencia ha sido registrada con éxito muy importante que revisen en la bandeja de su correo electrónico por ejemplo en los deseados en spam en la bandeja principal la bandeja de entrada ya que este correo llegará allí y se puede alojar en alguna de estas bandejas y también quiero mostrarles en este momento donde encontramos nosotros el apartado de preguntas y respuestas voy a compartir un momentito la pantalla que tengo en este momento para que ustedes localicen muy bien en donde se encuentra este apartado de preguntas y respuestas y que ustedes puedan ir localizando la información que nuestros compañeros están colocando o que colocarán durante el transcurso de la misma y también donde ustedes pueden hacer sus comentarios de acuerdo pues vamos a colocar un momentito esta pantalla déjenme nada más volver a mencionarlo para colocarla aquí está ustedes podrán verla en este momento fíjense en mi puntero del mouse por favor bien se van a localizar en la parte superior donde ustedes ven la transmisión y van a encontrar este icono como de unos globitos de diálogo que tienen un signo de interrogación allí es preguntas y respuestas ustedes dan un clic aquí y van a poder ver en este momento las publicaciones en la parte donde dice publish it aquí toda la información que nuestros compañeros están colocando como moderadores de acuerdo por ejemplo en la casual calendario se colocó la liga en caso de que algunos de ustedes no se hayan registrado todavía voy a tener alguna dificultad para la misma pueden hacerlo en la liga que se acaba de compartir hace unos instantes para que ustedes completen ese registro asistencia pero ese registro al curso y puedan después registrar la asistencia de esta sesión de acuerdo y bueno ustedes pueden hacer sus sus comentarios por ejemplo ustedes pueden mostrarse acá donde dice nuevo hacer un anuncio un anuncio make an announcement ustedes escriben aquí y se las abrite la opción para poder escribir y enviar su comentario y lo si este comentario este ustedes lo podrán ver después publicado y en esos compañeros harán todo lo posible para responder sus dudas tenemos muchos asistentes afortunadamente y a veces no nos dan mucho tiempo de contestarles a todo pero trataremos de hacerlo lo más posible muchos preguntan las mismas cosas entonces pueden ustedes ir revisando los comentarios si hay alguna duda que ustedes hicieron o que otro compañero la tenía igual es posible que se le responda a uno ua otro de acuerdo bien hecho esta parte entonces compañeros vamos ahora sí a continuar con la sesión que tenemos para el día de hoy y bueno en este día vamos nosotros a revisar el siguiente el siguiente tema bien tenemos entonces que veremos el día de hoy cómo iniciamos trabajando ya con nuestro equipo de clase que el día de ayer le creamos y vamos a realizar anuncios mensajes a través de nuestro equipo de microsoft teams para que entablar entonces una comunicación masiva con toda la clase también veremos el uso del chat para que tengamos comunicación de uno a uno persona a persona o bien desde el profesor a pequeños grupos y en este apartado nosotros podremos también resolver las dudas que los compañeros alumnos estén presentando durante nuestra clase durante el desarrollo principal de nuestra sesión veremos una parte muy importante de nuestro quehacer que es la asignación de las tareas veremos cómo asignamos una tarea cómo le agregamos los recursos para que el estudiante pueda realizarla agregaremos un instrumento de evaluación en este caso va a ser una rúbrica estableceremos la fecha y hora de entrega veremos cómo se publica en nuestros canales de microsoft teams y veremos la vista del estudiante en la cual cómo lo ve el alumno cómo puede responder y enviar la tarea para que después nosotros hagamos una evaluación de las mismas de seguimiento a nuestros estudiantes y al término de la sesión veremos cómo crear un portafolio de evidencias digital automáticamente en microsoft teams bien esta va a ser el desarrollo de la sesión del día de hoy esperemos que ustedes pongan mucha atención y tengamos interacción en el apartado de preguntas y respuestas y bueno vamos a comenzar con esto que estamos nosotros visualizando ahora mismo y estas son algunas ideas de lo que podemos ir nosotros realizando compañeros en esta transición que tendremos nuevamente la primera fue salir del aula y migrar todos a una clase virtual y ahora la migración será dejar un poco la virtual y comenzar a retomar las clases presenciales en un esquema híbrido que seguramente en poco tiempo tendremos que irlo ya manejando no es para ello aquí hay algunas ideas de lo que podemos ir haciendo nosotros en este en este contexto que se nos va a presentar donde tendremos el 50% de alumnos presenciales y 50% de alumnos en clase virtual que podemos ir manejando por ejemplo nosotros en una clase presencial debemos organizar los materiales y los recursos para los estudiantes y esto con microsoft teams lo podemos ir realizando a través de los canales el día de ayer revisamos cómo crear un canal para crear esta estructura de nuestra clase e ir organizando muy bien nuestros contenidos y actividades entonces a través de los canales nosotros podemos organizar nuestra clase ya sea por semana por tema o por tarea de acuerdo así también nosotros podemos crear estos espacios donde los alumnos puedan tener sus reuniones hacer preguntas socializar eso lo vimos creando un canal privado se acuerdan el día de ayer veíamos cómo crear un canal privado cuando únicamente había interacción con ciertos alumnos y bueno ese será un espacio donde ellos podrán crear o realizar algunas actividades en específico de acuerdo bien también cuando cuando regresamos a nuestras aulas deberemos distribuir estos recursos con los estudiantes y facilitarles la colaboración entre ellos para ello microsoft teams nos da una buena herramienta que será la pestaña archivos que el día de hoy estaremos también explorando donde podremos allí compartir estos recursos con los estudiantes en archivos colaborativos como de powerpoint de excel de word etcétera y allí ellos podrán consultar el material de estudio descargarlo a su dispositivo y también eso nos puede servir este espacio para implementar y por ejemplo aquí tenemos algo que veíamos el día de ayer en nuestras clases presenciales nosotros llegamos al salón de clases y hacemos algunas de esas actividades por ejemplo explicamos el tema que podemos hacerlo por ejemplo utilizando nuestro pizarrón algunos llevamos esquemas en láminas o utilizamos el proyector digital para presentar una presentación de powerpoint por ejemplo mostramos ejemplos a los alumnos podemos ponerles algún video un segmento auditivo o podemos distribuir con ellos lecturas ejercicios de lecturas de comprensión por ejemplo si utilizas un libro de texto la guía didáctica y fomentar la participación grupal ya sea de manera individual en equipos etcétera pues todo esto que os acabo de comentar lo podemos realizar a través de las herramientas de microsoft teams como por ejemplo la videoconferencia que veíamos el día de ayer donde podemos presentar nuestros temas compartiendo en la pantalla mostrando ejemplos y ejercicios prácticos mediante el uso de la pizarra y moderar la participación de los alumnos por ejemplo con las herramientas para levantar la mano y a través del chat de la misma reunión si viéndonos en modo conjunto en modo galería etcétera entonces todas estas cosas también las podemos ir realizando tanto de manera presencial como de manera virtual a través de microsoft teams y bueno muchos de nosotros nos gusta fomentar el trabajo colaborativo con los estudiantes y por ejemplo nuestro salón de clases podemos ir haciendo esos pequeños grupos por ejemplo que nos reunamos en en pares nos podemos reunir en equipos de cuatro o cinco compañeros y realizar una actividad como por ejemplo elaborar un diálogo resolver ejercicios prácticos analizar una lectura crear una presentación o que se organizen ellos para tomar una decisión en cuanto a cómo se organizarán para crear tal o cual actividad que tú les hayas asignado pues todo esto lo hacemos con los breakout rooms ayer veíamos al final de la sesión esta herramienta como creamos esas salas de dentro de la misma reunión en la videoconferencia para que el estudiante se reúna en equipo con sus compañeros y pueda trabajar de manera colaborativa y bueno algunas otras ideas que también iremos viendo el día de hoy explorando en esta sesión con las herramientas de microsoft team son por ejemplo cómo crear nosotros estas interacciones con los estudiantes brindarles instrucciones de alguna tarea en particular o simplemente fomentar la participación el diálogo con las preguntas del día a día nosotros hablaremos esto con la pestaña publicaciones dentro de cada uno de nuestros canales en microsoft team así como el uso de la herramientas así como el uso de la herramienta del chat donde tendremos comunicación con los estudiantes de forma permanente ya sea síncrona o asíncrona de acuerdo y también a través del uso de las pestañas de nuestro equipo de clase podemos fomentar la participación de los alumnos agregando algunas herramientas extras como veíamos el día de ayer en la reunión por ejemplo por ejemplo podemos extender las funciones de microsoft teams agregando herramientas como flipgrid white let el cajón perdeck y ni por sólo por mencionar algunas de ellas de acuerdo y bueno veremos el uso de la pestaña tareas como herramienta de microsoft teams la cual nos va a servir por ejemplo para llevar a la clase virtual aquellas asignaciones de las tareas que les pedimos a los alumnos que realicen tal como si lo estuviéramos haciendo en una clase presencial y en la pestaña notas podemos nosotros emitirlas el seguimiento de los alumnos podemos ver quién está cumpliendo la cumpliendo en entregando las tareas y al mismo tiempo calificarlas y brindar retroalimentación de las mismas para que los estudiantes bueno tengan una experiencia similar a como estamos de manera presencial es decir aquellos que estarán en ese momento trabajando desde casa sentirán que es como si estuviéramos trabajando de manera presencial cuando tú por ejemplo en el aula asignas una actividad y supervisas la actividad dando retroalimentación en el momento calificando la tarea haciendo una plenaria etcétera ok compañeros pues ya habiendo revisado estas ideas estas esos ejemplos de lo que podemos utilizar vamos ahora a nuestro equipo de clase en microsoft teams para comenzar a trabajar con las mismas de acuerdo bien voy ahora cambiar mi pantalla vamos a compartir en este momento nuestra 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 lista de nuestro equipo de clases en microsoft teams en el centro muy bien ya estamos acá nuevamente recuerden que para ingresar a microsoft teams puedes hacerlo desde tu aplicación móvil la aplicación de escritorio o la versión web que es la que está en este momento estoy mostrando a ustedes para ello recuerden debemos entrar a mi www.office.com e iniciar sesión con nuestra cuenta de correo electrónico educativa, ¿sale? Y bueno, ya que estamos dentro de Microsoft Teams, vamos a localizar el equipo que hicimos el día de ayer, que es el de inglés 2, y fíjense lo que haremos el día de hoy. Tenemos aquí en nuestro canal general la pestaña publicaciones. Como veíamos en la presentación, en la pestaña publicaciones nosotros podemos enviar esos mensajes masivos para que todos los alumnos de mi clase los vean y puedan interactuar conmigo en algún momento. Por ejemplo, yo aquí hice un mensaje de bienvenida donde solicitaba yo una pequeña dinámica de presentación con los estudiantes como si lo hiciéramos en el salón de clases, ¿sale? Donde yo he expedido a los estudiantes que mencionen su nombre completo, su color favorito, su programa de televisión que más les gusta, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, les pedí aquí que me pusieran, que habían aprendido a hacer durante la cuarentena el año pasado y que me estuvieran en sus expectativas de la clase. Y bueno, aquí ya mi estudiante ya me contestó, interactuó con la presentación, con el mensaje que mandamos, yo hicimos reacciones, colocamos acá y también el profesor le contesta al estudiante esta misma publicación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo podemos hacer esto nosotros aquí en Microsoft Team? Vamos a hacer un ejemplo similar y para ello, por ejemplo, recuerden, puedo hacer mi publicación en los canales que yo tenga. Aquí está en el canal general, hice una publicación masiva, por ejemplo, como la bienvenida, pero en el ejemplo que vamos a hacer ahorita, voy a colocarle instrucciones a los estudiantes de qué vamos a realizar estas semanas, ¿sí? En las siguientes sesiones de clase, tanto presenciales como virtuales, ¿de acuerdo? Entonces, me sitúo en mi canal, en este caso es el bloque número uno, y noten que también tengo dentro de ese canal una pestaña que se llama publicaciones. Bueno, pues aquí es donde voy a hacer este ejemplo del mensaje, ¿de acuerdo? Y para ello, me voy aquí abajito en el botón que dice Nueva Conversación, le doy un clic aquí, y se habilita el espacio para que yo comience a escribir. Como quiero hacerlo como si fuera un anuncio, así como lo veíamos acá en el ejemplo que se viera de esta forma, entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Ya que inicié esta partecita, aquí abajo hay un iconito que tiene una A con un lapicito, se llama Formato. Yo le doy clic aquí, y se habilitan estas herramientas para hacer mi mensaje. Aquí me sitúo de este ladito, donde dice Nueva Conversación, le doy un clic de este lado, y elijo la opción que dice Anuncio, y vean, se modifica un poquito la herramienta. ¿Ok? Bueno. Entonces, lo que hago a continuación es esto. Ya comienzo a editar mi mensaje. Y esto, si te puede facilitar mucho, si tú tienes, por ejemplo, en tu, en un archivo de Word, que tengas ya el mensaje escrito, lo puedes copiar y pegar. ¿Sale? Por ejemplo, aquí voy a colocar a los alumnos. Tema, comparaciones. Recuerden que es una clase de inglés 2, de bachillerato general. Entonces, aquí vemos el tema de las comparaciones en el bloque número 1 del programa todavía de estudio origen. ¿Sale? Entonces, pues, creo aquí, tema, comparaciones. Y comienzo a escribir mi mensaje. Estimados alumnos. Pintos. Y aquí sí ya voy a copiar y pegar todo lo que yo ya escribí, por ejemplo, y que no tenga ningún mensaje en un archivo de Word. Lo puedo copiar y pegar. Ahora, listo, lo acabo de hacer. Y rápidamente, ¿en qué consiste ese mensaje tan largo que hice? Bueno, les estoy dando a los chicos de conocimiento de ellos qué vamos a realizar en las semanas del 3 al 14 de mayo. Vamos a ver la secuencia que vamos a utilizar para abordar el tema de las comparaciones, donde les pido que descarguen y revisen el material de estudio que vamos a colocar en un momento más en la pestaña archivos. Y les aviso que tendríamos una sesión presencial y de videoconferencia, es decir, aplicando lo del mensaje híbrido, 50% presencial, 50% virtual. Donde el docente va a explicar el uso de la estructura gramatical, va a revisar el vocabulario de la lección y se van a analizar ejemplos. También, ¿qué actividades van a hacer ellos? Por ejemplo, que en parejas van a practicar esas estructuras y el vocabulario, resolviendo ejercicios de una guía de estudio o una guía didáctica que ellos tienen. Les menciono qué páginas vamos a utilizar y que esto se va a revisar de manera plenaria, tanto en el salón de clases como en la videoconferencia que se tenga. Luego, les indico la tarea que tendrán que realizar, donde de manera individual ellos tienen que elaborar ejemplos de adjetivos para hacer comparaciones. Y luego, les pido que en equipos van a escribir y dramatizar un diálogo donde apliquen ellos lo aprendido con las comparaciones para resolver un problema de la situación didáctica. Y bueno, les digo que se va a ver una evaluación de este bloque y la retroalimentación que vamos a llevar. ¿Sale? Como ven, ya les coloqué prácticamente la secuencia de actividades para todo ese tema. Y yo aquí puedo dar algunos formatos. Por ejemplo, yo puedo resaltar las fechas. Selecciono este periodo de fechas. Y aquí arriba de las herramientas, puedo colocarlo en negritas. Puedo colocar un resaltado. ¿Sí? Por ejemplo, en amarillo, para que esto llame la atención del alumno. Puedo colocar todas las actividades en forma de viñetas o con numeración. Yo no voy a poner numeración. Aquí, miren, seleccionamos primero el texto. Y aquí en la herramienta de numeración, colocamos cada una de ellas. ¿De acuerdo? Yo aquí voy a resaltar, por ejemplo, eso que está entre paréntesis, para que los alumnos sepan. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, que esta parte es de aula invertida, tendrán que hacerlo en su casita. Aquí, ¿qué vamos a hacer dentro de la videoconferencia? Les indico que es una actividad formativa con valor del 15 por ciento de la calificación, igual que esta que está aquí, para que tomen en cuenta lo que tienen que realizar. La actividad o la evidencia principal de este momento. Y que vamos a realizar una evaluación también. Aquí voy a resaltar también esta parte de cuestionario autocalificable en Microsoft Teams, que será tema de una sesión más adelante, por supuesto. Acá. Y la retroalimentación general del tema. Esta igual la voy a resaltar así, con subrayado incluso, ¿sale? Ok. Muy bien, pues ya tengo entonces editado mi mensaje. Yo aquí puedo cambiar esta parte, puedo cambiar el color del fondo. ¿Sí? Puedo ponerlo así o puedo ponerlo de otro color. O bien, puedo elegir una ilustración. En este caso, yo voy a colocar una que sea del tipo de clases. Esta, por ejemplo. Y listo, ya tenemos acá. Ya un poquito más llamativo esta parte. Si yo me voy aquí arribita, a los tres puntitos, yo selecciono y yo puedo marcar como importante. Es decir, este enuncio es importante para todos los estudiantes. Y, por ejemplo, el día de ayer leía un comentario, una pregunta de un compañero docente, que decía que ellos tienen muchos grupos que atender y que hacerlos uno por uno es muy complicado. Bueno, ciertamente hacer los grupos, a lo mejor uno por uno, pues puede demorar tiempo. Pero una vez creados, por ejemplo, si estoy haciendo esto y tengo la misma clase, por ejemplo, no sé, segundo A, segundo B, segundo C, segundo D. Yo puedo replicar este mismo mensaje en cada uno de esos grupos sin tener que salirme de este equipo, copiar y pegar y hacer todo el procedimiento. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, me voy aquí arribita, dice publicar en varios canales. Yo le doy clic aquí y entonces se habilita esta partecita. Me dice que de aquí está saliendo y aquí selecciono los canales de los equipos de clase que yo tengo habilitados. Sí, por ejemplo, supongamos que todos son de inglés y yo voy a colocar un mensaje aquí en el canal general de este y en este grupo también voy a colocar este mensaje y en el de acá también. Sí, y entonces ya estoy compartiendo este mismo mensaje. Sí, con el resto de los grupos que son de la misma asignatura en el mismo semestre y que estamos viendo el mismo tema. Bueno, sale, le doy clic donde dice actualizar y aquí arribita aparecen estos canales a donde estoy mandando el mensaje, el anuncio. De acuerdo, y ya que está todo correctamente, que no tengo ningún detalle más, simplemente le doy aquí abajito al botón que dice enviar y listo, automáticamente se publica en este equipo de clase y en el resto de los canales de los demás equipos que ya seleccione. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? Y bueno, de esta manera ya hemos hecho esta parte de hacer un anuncio, un mensaje en la presentación de publicaciones y en este caso dando instrucciones a los estudiantes muy puntuales sobre las actividades que vamos a estar desarrollando durante las siguientes sesiones de clase. Muy bien, ahora vamos a ver en este momento cómo el estudiante lo visualiza y cómo interactúa con este tipo de mensajes. De acuerdo, entonces voy a cambiar mi vista a la versión de estudiante en un segundote nada más. Y aquí estamos ya. Sí, esta es la versión de el alumno. Ok, vean ustedes, aquí estoy en la versión del estudiante. Sale y vean de este lado donde están los canales. Entonces, se resaltó en negritas el bloque 1 y tiene un icono como de alerta. Quiere decir que aquí acaba de haber una publicación de algo, ¿sale? Entonces me voy para acá, le doy clic aquí y aquí está el mensaje que envió mi profesor. Entonces yo lo reviso. ¿Sí? De aquí le digo ver más y veo todo y digo, ah, sumecha tanto, me dejó el maestro. Pero bueno, veo que son varios días y digo, ok, me quedan, me relajé y me organizo para ir haciendo mi tarea. Sale. Ah, mira, va a ser un examen y hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto otro. Ok, perfecto. Muy bien, yo puedo reaccionar a esta publicación. Voy a reaccionar con un algo de sorpresa porque digo, wow, es mucho lo que tengo que hacer. Obvio, estoy en mi rol de estudiante, compañeros, ahorita. Y voy a responder aquí a mi profesor. Ok, maestro. Una pregunta. Y aquí, por ejemplo, yo puedo hacer algo como, por ejemplo, no sé, quiero comentar sobre. El día en que se va a hacer la evaluación. Una pregunta. ¿Y qué día será la evaluación del bloque? No lo menciona. Supongamos, ¿no? Listo. Y entonces envío mi respuesta a mi profesor y ya quedó. ¿De acuerdo? Aprovecho de una vez, compañeros. ¿Sí? Para mostrarles lo siguiente. Las reacciones. Esto ya acabo de hacerles un momentito. Pero, por ejemplo, ustedes pueden darle estas reacciones que a los chicos les gusta a los comentarios que ellos realicen. ¿De acuerdo? O bien, ustedes utilizando las herramientas de aquí abajito, pueden agregarle, por ejemplo, a sus mensajes emojis. ¿Sí? Pueden agregarle algunos gifs. ¿Sí? A ellos les gusta mucho esta partecita y les llama mucho la atención. También pueden usar los stickers. ¿Sí? Los adhesivos. Diferentes categorías tenemos adhesivos para ir haciendo nuestros mensajes un poquito más llamativos. Sobre todo para aquellos estudiantes un poquito más de primaria, por ejemplo. Este tipo de recursos a los mensajes les llama mucho la atención. Y, bueno, asocian muy bien luego los contenidos que estamos realizando. ¿De acuerdo? Y también acá nosotros podemos realizar algún otro tipo de actividad. Por ejemplo, podemos agregar o adjuntar un archivo a nuestros mensajes. Por ejemplo, si tú les compartiste aquí, por favor, revisen el siguiente documento para la siguiente clase. Aquí tú se los puedes agregar desde tu dispositivo o desde tu espacio en la nube de OneDrive. Puedes adjuntar un archivo a tu publicación e ir acompañándolo con un recurso más para que el estudiante tenga la certeza de que, bueno, ahí está el recurso. Lo puede visualizar, lo puede descargar y no vaya en blanco a nuestra próxima sesión. ¿Sale? Ok, muy bien. Este ya fue como estudiante. Ahora me regreso a la versión del profesor. Vamos a visualizar ahora cómo el profesor responde a nuestro comentario como alumno. ¿Sale? Ya estoy aquí como profesor nuevamente y veo que ya me hacen una pregunta. Yo le doy, por ejemplo, un me gusta y le respondo aquí abajito. La evaluación. Será el día 25 de mayo, por ejemplo. Nuestra hora de clase. Voy a agregar, por ejemplo, un sticker de lo que ya mencionamos hace un momentito. Algo como de un robot. No sé. Aquí materiales diversos. Este, por ejemplo. ¿Sale? Y ya que termine esta partecita, bueno, pues ya, ya lo mandamos y le contestamos a nuestro estudiante que, pues, este día va a ser el día del examen. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, y esto ya vimos la parte de publicaciones. Vamos entonces ahora cómo hacemos o cómo interactuamos con los chicos a través del chat. ¿De acuerdo? El chat lo localizamos, recuerden ustedes, del lado izquierdo de nuestra pantalla, en esta barrita de herramientas que tenemos acá. Aquí localizamos chat. Vamos un clic acá. Y, bueno, nosotros podemos crear nuestro chat de la siguiente manera con los estudiantes. ¿Sale? Aquí arribita viene esta opción, en este espacio, nuevo chat. ¿Sale? Yo le doy clic aquí. Y lo único que tengo que hacer es escribir el nombre o el correo electrónico del estudiante con el cual me voy a comunicar. ¿Sale? Por ejemplo, yo aquí voy a colocar, quiero comunicar con el alumno, este, Alejandro. Aquí está, Mario. ¿Sí? Y listo. Y ya comienzo a escribir aquí abajito el mensaje. Lo mismo, son las mismas herramientas que para un anuncio. Y damos clic aquí donde dice formato y se habilita esta opción. ¿Vale? Y aquí ya puedo comenzar a interactuar y todo lo demás. Supongamos que mi estudiante necesita o tiene alguna duda, alguna pregunta. Yo le voy a mandar un mensaje desde mi modo estudiante en este momento. Ustedes están viendo la pantalla, profesor. Vamos a ver ahorita cómo el estudiante, cómo le llega el mensaje al profesor. Aquí les ponemos. Buenos días, profesor. Tengo una duda. No pude descargar, por ejemplo, el material de estudio. Podría facilitarmelo por esta vía. Gracias. Muy propio ese estudiante, ¿no? Y le manda el mensaje de chat. Ok, vean de este lado. Ya me llegó a mí. Aquí el estudiante me contestó. ¿Sí? Me mandó un mensaje en el chat. Entonces, yo me dirijo para acá. Lo reviso y me dice, bueno, ese profesor, tengo una duda. No pude descargar, matar el estudio. Y le contesto, por ejemplo, aquí. Buenos días, Mario. Y, por supuesto. Ahora te lo envío. ¿Sí? El profesor está puestísimo para todo esto. ¿Sale? Ok, fíjense bien. Son las mismas herramientas. Yo aquí puedo colocar algo en negrita. Por ejemplo, puedo resaltar el buenos días. Puedo subrayarlo incluso. ¿Sale? Y puedo hacer todo lo demás. Puedo cambiar el tamaño de la letra. Puedo darle formato al párrafo. Etcétera. Todo lo que tenemos para editar un mensaje. ¿Sí? Y vamos a adjuntar un archivo. ¿Sale? Lo podemos también mandar por el chat. En este caso, el estudiante no pudo descargar un material de estudio. Entonces, se lo vamos a compartir desde aquí. Doy clic aquí en el ícono del clip. Debo cargar desde mi dispositivo. Entonces, yo me voy a ubicar ahorita, por ejemplo, en dónde tengo ubicado mi material de estudio. Por ejemplo, le voy a mandar este resumen de temas. ¿Sí? Esperamos que cargue. Ahí va un poquito a poquito. Y una vez que ya está aquí el documento, le doy enviar. Y listo. Ya le mandamos una respuesta al estudiante y le agregamos también un archivito como él lo solicitó. ¿Sale? Ok. Esta es interacción uno a uno, alumno-estudiante. Perdón, alumno-profesor o estudiante-profesor. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Si yo, por ejemplo, el docente le quiere mandar a un grupo de estudiantes un aviso. Por ejemplo, a un equipo. Nos vamos aquí donde decía nuevo chat. ¿Se acuerdan? Y vamos a escribir ahora el nombre de los estudiantes. Pues, le vamos a escribir, por ejemplo, al mismo estudiante. Ario, por ejemplo. Le vamos a escribir ahora a Mariana y a Ediel, que son los estudiantes que tengo, a lo mejor, en este equipo de trabajo. Sí, antes ya las había escrito. Bueno, las las escribo. Buenos días, estimados alumnos. Sí, aquí le ponemos. Ya se encuentra publicada. La actividad es. Para el desarrollo del bloque uno. Recuerden tomar en cuenta. Comentado en clase. Sobre. La redacción y dramatización. El diálogo. En inglés. Tienen alguna otra duda. Por favor. Escriban. Unos. ¿Sale? Y listo. Le enviamos un mensaje a todos ellos. ¿De acuerdo? Ahora, nuevamente, les comento. Este fue un chat grupal. Donde yo aquí fui agregando a los estudiantes. Aquí puedo agregar más estudiantes. O agregarles algún otro recurso. Aquí agrego más estudiantes. Agregar personas. A esta conversación. Yo puedo tener este chat con todos los alumnos de mi clase. O bien, puedo ir haciendo los chats con, por ejemplo, con el equipo número uno, el equipo número dos, etcétera. O como ya vimos, podemos dirigirnos a un solo alumno. ¿De acuerdo? Entonces, esta herramienta es muy buena porque podemos tener comunicación permanente con todos ellos, ya sea de manera síncrona durante la clase o asíncrona fuera de la clase. A lo mejor yo tengo clase con mis alumnos los lunes, los lunes, los miércoles y los viernes. Surgió una duda el martes hoy y el estudiante me escribió y yo puedo contestarle y darle este seguimiento al estudiante, esta atención, esta mediación que tanto necesita. Muy bien, estimados compañeros, pues déjenme sus comentarios ahí, qué les pareció esta herramienta, ustedes cómo la utilizan o cómo se les ocurre que la puedan utilizar ahora en el modelo híbrido. De acuerdo, ahí esperamos sus comentarios. Ok, pues ahora llegó el momento de ir a ver la vista del estudiante de esta misma parte para que ustedes vean cómo le llega al alumno estos mensajes del chat. ¿Sale? Entonces, nuevamente, comparto mi pantalla de alumno. Acá está. Y miren, ya me contestó mi profesor, me mandó el documento que aquí lo pudo visualizar. Dándole un clic aquí y me envía. Noten esta parte, que eso es lo padre también que tiene Microsoft Teams, que no te saca del mismo entorno, no te manda a una aplicación externa. Todo está dentro de Microsoft Teams. Y entonces, así facilitamos que el estudiante esté en un solo espacio revisando sus materiales de clase. ¿Sale? Entonces, me regreso al chat y le contesto aquí a mi profesor y le doy un like. ¿Sale? Y le contesto. Muchas gracias, profe. Este, no sé, se va a decirlo con todos los zapatos. Algo por el estilo, ¿ok? Y le contesto aquí. Y bien, muchas gracias, profe. Y miren, ya me llegó aquí, aquí tengo mi chat grupal, donde el maestro también nos dice que ya está publicada la secuencia de actividades y que recordemos tomar en cuenta lo comentado para hacer el diálogo. Y le voy a contestar. Gracias, profe. Nos vemos en la siguiente sesión. Listo, ya contesté en mi chat. Como ustedes pueden observar, es muy fácil de utilizar. Creo que es de las más facilitas. Y bueno, son también de las más importantes porque tenemos comunicación con nuestros estudiantes. Ok, pues bueno, así terminamos esta parte de los anuncios, de los mensajes. Vamos a pasar ahora a nuestro tema de cómo crear nuestras tareas. De acuerdo, y para ello vamos a regresarnos a nuestro equipo. Aquí, a la vista principal del equipo. Y una aclaración antes de todo eso. Para crear una tarea, compañeros, si es la primera vez que utilizan Microsoft Teams, nosotros vamos a poder hacer esto desde nuestra, únicamente desde la pestaña, perdón, desde el canal general. Porque solamente en el canal general se localiza la pestaña que se llama tareas. Dentro de los demás canales que hayamos nosotros creado, no vamos a poder visualizar esta pestaña. Solamente tendremos por default estas tres que son publicaciones, archivos y nuestro OneNote o el blog de notas para tomar apuntes de clase. Nada más, ¿sale? Eso es en cada una de las pestañas que nosotros estemos utilizando. Únicamente en el canal general vamos a poder visualizar la pestaña de las tareas desde donde vamos a poder asignarlas. De acuerdo. Ahora, antes de agregar nuestras tareas, vamos a ver la pestaña de archivitos donde vamos a colocar los recursos que el estudiante necesita para poder desarrollar sus clases. De acuerdo. Y eso sí lo voy a poder hacer dentro de cada uno de los canales. Entonces, voy a colocar dentro de mi canal del bloque 1. Ojo, porque estoy trabajando en el bloque 1 ahorita. En la pestaña de archivos voy a colocar el material de estudio de este bloque. ¿Sí? Entonces, aquí ya me localizó en archivos y vean ustedes las opciones que tenemos para trabajar. Podemos crear un documento nuevo de Word, de Excel, de PowerPoint. Desde aquí, sin necesidad de tener que abrir nuestra aplicación de escritorio. Aquí directamente podemos crear un documento o bien podemos crear una carpeta. Yo voy a comenzar haciendo una carpeta. Y aquí le voy a colocar el estudio. ¿Sale? Listo, ya creé mi carpeta. Hago clic dentro de ella. Y aquí también puedo crear un documento de los que ya mencioné. O puedo cargar archivos desde mi dispositivo. ¿Sale? Pues, aquí, por ejemplo, solo para que lo vean, vamos a crear rapidito algún Excel. Que sería, por ejemplo, una agenda. ¿Sale? Y vean, sin salirme de Microsoft Teams, se carga mi versión de Excel Online. Y aquí comienzo a escribir, por ejemplo, que escriban, por ejemplo, matrícula. Nombre completo. Y también aquí van a colocar su correo electrónico. Nada más con eso. Por el momento. ¿Sí? Y yo puedo hacer toda la, todo, este, la edición del formato de las celdas. Normal, como si estuviera yo trabajando, por ejemplo, en mi versión de Excel. De escritorio, ¿no? Voy a agregar aquí unos bordes. Y le voy a colocar sombreado a estas celdas. Por ejemplo, un color este de acá. ¿Listo? Y yo puedo trabajar de manera colaborativa aquí desde archivos con los estudiantes. ¿Sí? Ahora mismo, lo van a ver. Voy a meterme a mi pantalla de. Este, de, de, de alumno. Aquí estoy como alumno. ¿Sí? Me voy a meter a mi pantalla de profesor. A que ustedes vean. Cómo trabajamos de manera colaborativa. ¿Sale? Yo me voy aquí equipo. Me voy al bloque uno. Me voy a los archivos. Veo que ya se hizo una carpetita. Te lo vamos a ver. Aquí está el documento. Yo ingreso a esta parte. ¿Sí? Aquí está. Y ahora sí. Vean ustedes. Aquí arribita. Dice. ¿Quién está colaborando? Aquí se van a ir agregando estos íconos de los, de los perfiles de los alumnos. Que estén trabajando de manera colaborativa. Y miren. Se subraya aquí. Aquí quedó el estudiante. ¿Sale? Aquí estaba editando el documento. Entonces, esta misma funcionalidad la tenemos en todos los documentos. Por ejemplo, de Word. De PowerPoint. También de Excel, por supuesto. Y podemos trabajar de manera colaborativa con los alumnos en el momento. Como si lo hiciéramos también en el salón de clases. Supongamos que en el salón de clases he dejado resolver un ejercicio. Y les compartí a los estudiantes a lo mejor unas fotocopias. O es de libro. O de la guía didáctica que tenemos. Yo coloco ese documento aquí. Y como va a estar compartido. Bueno, pues los estudiantes pueden ingresar a ese documento e ir también revisándolo y contestándolo. Como si estuviéramos trabajando en el salón de clases. De esa manera cumplimos con esta parte del modelo híbrido. Donde trabajamos de manera colaborativa. Al mismo tiempo de manera presencial o virtual. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos. Y bueno, ahora vamos a cargar los archivos. ¿Sale? Voy a que dice cargar archivos. Cargar archivos. Y voy a colocarle el material de estudio a mi compañero. Por ejemplo, el resumen de los temas. Y luego voy a cargar otro archivo más. Este va a ser la tabla de adjetivos. Muy importante que revise la tabla de los adjetivos. Para que hagan las tareas que van a venir. Más adelante. Y también les voy a compartir, por ejemplo. Una presentación ya compartida PDF. Sobre el uso de los superlativos. De los que son de igualdad y desigualdad. Y el comparativo. Listo. Ya les coloqué a mis estudiantes. Eso también. Igual les voy a colocar, por ejemplo. Acá en archivos. Esta presentación de PowerPoint. Con los datos de la asignatura. O de lo que vamos a ir realizando durante el curso. Y algo que es muy importante. Si yo quiero, por ejemplo. Que algunos de los archivos. Que a lo mejor es muy importante. Se encuentre visible para todos los alumnos. De manera rápida. Si tienen que entrar a archivos. La carpeta y todo lo demás. Yo puedo agregar ese documento. A una pestaña. Y hacerlo como acceso directo. Para que el estudiante tenga. Rápido lo pueda visualizar. Entonces. ¿Qué hago aquí? Clique en pestañita. Me va cargando. Y elijo, por ejemplo. PowerPoint. Que es el tipo de archivo que tengo. Me voy a la carpeta de material de estudio. Bloque uno. Y localice los archivos PowerPoint. Aquí están los PDF. Pero me los pone sombreado. Es decir. No están habilitados. Porque no es el tipo de archivo. Aquí le voy a poner. Presentación de la clase. Selecciono el documento. Le doy guardar. Y automáticamente. Lo está vinculando a una pestaña. Para que el estudiante. Lo visualice. Rápidamente. ¿Qué les parece? De esta manera. Hacemos más eficiente. El acceso a los recursos. Bien. Ya que coloque los recursos. Ahora sí. Súper rápido. Vamos a hacer una tarea. Recuerden. Solamente la puedo hacer. Ven. En el canal general. En la pestaña tareas. Ahí me dirijo. Como todavía no tengo una tarea creada. En este grupo. Me aparece este mensaje. Lo demás. Clican aquí donde dice empezar. E inmediatamente le digo crear. Y me aparecen tres opciones. Una. Tarea. Desde la cual yo voy a configurar. Las tareas. Que quiero que los estudiantes realicen. Cuestionario. Desde donde yo puedo compartir. Un cuestionario autocalificable. Por ejemplo. Para una evaluación formativa. O bien. El examen. Del. Del. Del módulo. Del bloque. El examen. Del parcial. Del bimestre. Etcétera. Yo puedo configurarlo aquí. O bien. Si yo tengo. Un. Otro equipo. De trabajo. De trabajo. De Microsoft Teams. Y tengo una tarea similar. La puedo crear desde aquí. Dice desde existente. Jalo los datos de la tarea. Y solamente actualizaría. Los mismos. Desde acá. Pero. El día de hoy. Vamos a ver. Cómo hacer una tarea. Desde cero. Entonces elegimos. La que dice. Tarea. Tarea. Y nos aparece. Este. Esta. Esta ventana. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Para que la podamos apreciar. Ahí está ya. Y entonces. Aquí vamos a ir colocando. Nuestra tarea. Súper rápidamente. Vamos a colocar aquí. El título de la actividad. Esta va a ser. La actividad. Número. Que era esta. El número dos. Porque el número uno. Es otra cosita. Y bueno. La actividad número dos. El chico tenía que hacer. Una serie de. Ejemplos. Aquí son. Comparaciones. Sale. Y en instrucciones. Ah perdón. Aquí en categoría. Por ejemplo. Le puedo agregar. Que es la. Es una actividad. Por ejemplo. Formativa. Solo para ir. Creando una clasificación. Esa es formativa. Enter. Está ya. Y aquí en instrucciones. Coloco las instrucciones. Las puedo copiar. Y pegar en mi documento. En Word. Y donde les pido. A los estudiantes. Que elaboren. Con. Dispuesos adjetivos. Ejemplos de estos. ¿No? Y que les agregue. Algunas imágenes. Para todo. Veño. Bien. Ya coloqué mis instrucciones. Igualmente. Yo aquí puedo. Resaltar. Las instrucciones. En negrita. O con algún color. Por ejemplo. O. Ir numerando. Lo que tengo que realizar. Con billetas. O con numeración. Sale. Ahora. Le vamos a agregar los recursos. Me voy aquí donde dice. Agregar recursos. Y yo puedo tomarlos. Desde mi OneDrive. Puedo agregar un vínculo. De una página web. O de un video. Por ejemplo. De YouTube. Y lo puedo colocar aquí. Vamos a hacer eso primero. Al colocar un vínculo. Por ejemplo. Yo tengo un documento. Sway. Sway. Es una aplicación. Para crear presentaciones. Digitales. Interactivas. Que están disponibles. Únicamente en la red. En mi nube. Por ejemplo. Y desde ahí. Yo puedo agregar mucho contenido. A los estudiantes. Sí. Como por ejemplo. Puedo incluir. Audio. Video. Imágenes. Texto. Todo en un mismo lugar. Sin el inconveniente. De que pueda pesar. Mucho el archivo. Como sería. Por ejemplo. En PowerPoint. Y no poder compartirlo. Esto no sucede. Porque estamos directamente. En internet. Y únicamente colocando la liga. Tienen acceso al recurso. Le doy a juntar. Y se agrega este espacio. Vamos a verlo. Doy un clic aquí. Para que ustedes vean. La presentación. Sway. Súper rápido. Aquí está ya. Se hace cargo en la pestañita. Y esto es. Aquí hay texto. Imágenes. Y al final. Pues se colocaron unos videos. Para que el estudiante. Pueda reforzar. Para el tema. De acuerdo. Genial. Ahora. Regresamos a la tarea. Agregamos más recursos. Voy a agregar ahora. Un video. Por ejemplo. De YouTube. Uno de los que vimos aquí. Que estaba colgado. En el suel. Previamente. Ya tengo. La liga del video. ¿Verdad? La pego. Aquí le pongo. Comparaciones. Adjuntar. Y se agrega. La liga del video. De YouTube. Ok. Agrego más recursos. Ahora me voy a cargarlo. Desde mi dispositivo. Y por ejemplo. Le voy a agregar. Este que contiene. El resumen. De todos los temas. Es un PDF. Listo. Ya lo cargué. También. Y ahora. Voy a agregarle. Al estudiante. Una plantilla. O. De formato. De la tarea. Que yo quiero. Que realice. Y ese es un archivito. De Word. Y fíjense. Lo que vamos a hacer. Si. Le doy a abrir. Y se va cargando. Ojo con lo que sigue compañeros. Dice aquí abajo. Es un archivo de Word. Y dice. Los alumnos. No pueden editar. Yo puedo cambiar. Este parámetro. Haciendo clic aquí. En los tres puntitos. Y le digo. Los alumnos. Editan su propia copia. ¿Qué quiere decir esto? Al seleccionar esta opción. Los estudiantes. Al hacer clic. Aquí. Van a poder hacer la tarea. Aquí mismo. En Microsoft Teams. En la versión de Word Online. Completarla. Guardarla. Y enviármela. Sin tener que salirme. A otra aplicación externa. Sin tener que descargar. A un dispositivo. El archivo. ¿Qué lo pueden hacer? Ellos también podrán descargar. El documento. Y hacerlo en su. Dispositivo. Pero. Aquí con esta partecita. De que le dije. De que editan su propia copia. Los mismos muchachos. Van a poder hacerlo. Directamente. En Microsoft Teams. ¿Sale? Lo vamos a ver. En un momentito más. Listo. Ya agregué todos. Sí, perdón. Mario. Para informar a los pacientes. Ya se entra. El link. De la asistencia. Del día de hoy. En el apartado. Destacados. Gracias. Muchas gracias. Entonces. Compañeros maestros. Recuerden. Nada más. La indicación. Que dimos al inicio. Cuando registren la asistencia. Ustedes van a colocar. Su correo. Con el que se registraron. Así también. Van a. Que me hay que colocar. El número de la sesión. Que están atendiendo. En este momento. Y confirmar. Revisar. En su correo electrónico. El mensaje de confirmación. De acuerdo. Gracias. Ahora sí. Continuamos. Ya que tenemos. Los recursos listos. Vamos a agregarle. Por ejemplo. Aquí en puntaje. Yo había mencionado. En el mensaje. De publicaciones. Que tenía un valor. Del 15 por ciento. O de los 15 puntos totales. Los coloco aquí. Y ahora sí. Vamos a agregarle. Un instrumento. De evaluación. Que para este ejemplo. Va a ser una rúbrica. Sale. Yo puedo elegir. Si tengo ya alguna. Creada aquí. O bien. Puedo hacerla. Desde cero. Es lo que vamos a hacer ahora. Lo repito. Para quienes no lo vieron bien. Aquí abajito. De donde dice puntos. Dice agregar criterio de evaluación. Le doy clic. Y luego. La opción que dice. Agregar criterio de evaluación. Y se despliega. Esta pantallita. Con la cual. Iremos. Editando nuestra rúbrica. En primer lugar. Vamos a colocarle. El título. Que se va a llamar. Rúbrica para evaluar. Comparaciones en inglés. Sale. Descripción. Aquí le vas a poner. Aquí corresponde. El bloque 1. Comparaciones. Sale. Ojo con lo siguiente. Ya coloqué. Lo que son los datos de entrada. Ahora. Aquí arribita. Dice puntos. Y está deshabilitado. Si yo no dejo deshabilitado. Como está. Entonces. Crearé. Una. Rúbrica. Cualitativa. Sale. Ojo con eso. Si yo quiero. Que al calificar esto. Me asigne puntos. A la tarea. Y que dé una. De una calificación. Entonces. Habilito esto. Para que diga. Sí. Vean ustedes. El cambio. Aquí aparecen. En los. En los niveles de desempeño. Pues. Aparece. De manera predeterminada. Estos cuatro. Cuando yo digo. Que sí. Automáticamente. Se habilita aquí. El puntaje. De los inicios. De acuerdo. Ok. Y al hacer esto. Estoy convirtiendo. Mi rúbrica. De. A una rúbrica. Cuantitativa. Sale. Para este ejemplo. Lo vamos a dejar así. Que califique. Y. Vamos a ir agregando. En este espacio. Los criterios. De calificación. Ya los tengo. Por ejemplo. Un archivito de Word. Solamente voy a. Copiar y pegar. Y mientras lo hacemos. Vamos recordando. No está de más. Que una rúbrica. O cualquier instrumento. De evaluación. Debe contener. Por ejemplo. Pues criterios de producto. Es decir. La tarea como tal. Cómo se hizo la tarea. Y todo eso. También. Debe tener. Este. Criterios. Tomando en cuenta. Las tres habilidades. Por ejemplo. De contenidos. Habilidades procedimentales. Sí. Y actitudinales. Sí. De conocimiento. Habilidad. Y actitud. Y esas vamos a estar contemplando. Para este ejemplo. También. Sale. Entonces. Ya que coloque la primera. Que es de producto. Vamos a colocar. Una que sea. Que tome en cuenta. El contenido del tema. Que sea de conocimiento. Vale. Y aquí vamos colocando ya. De esa rúbrica. Y recordemos que. La rúbrica. La vamos a escribir. Con verbos en tiempo presente. Y bueno. Todo eso que ya sabemos. ¿No? De cómo crear el instrumento. De evaluación. Para hacerlo un poco más. Adecuado. A nuestro trabajo. Que nos exige actualmente. Ahora colocamos uno. Que sea de habilidad. De habilidad. O procedimental. Sale. Acá si terminamos compañeritos. Explicamos esta rúbrica. Como debe de ser. Mientras. Por ejemplo. Compañeros. Déjenme ustedes allí. Qué tipo de instrumentos. De evaluación. Utilizan más. Aquí también podemos hacer. Listas de cotejo. Y guías de observación. Voltamos a un ejemplo de eso. Sé que son más. Sé que son muy comunes. Las listas de cotejo. Son las más fáciles. Una de las más fáciles de hacer. Pero ahorita vemos. La más dificilita. Que es la rúbrica. Para que también vean. Que lo podemos realizar. Sale. Bien. Ya que estoy casi terminando. Y bueno. Y bueno. Noten ustedes. Que conforme fui necesitando. Agregar filas. Únicamente le di a clic. Aquí donde dice más. Y estamos agregando. Las filas de nuestra rúbrica. De igual forma. Si yo necesito agregar. Más este. Niveles de desempeño. Aquí en el botoncito. De agregar más. Agregamos una nueva columna. O si no la necesito. La elimino. Que sería el caso. De las listas de cotejo. Ok. Y noten ustedes. Que se. Uniforme. Se distribuyeron. Los porcentajes. Yo solo puedo modificar. El porcentaje. De cada uno. Asimismo. Como. El puntaje. Yo los voy a dejar. Tal cual. Para ahorrar un poco de tiempo. Y listo. Ya tengo. Mi. Mi rúbrica. Ya la tengo bien. Necesita. Le doy a adjuntar. Ok. Ya está aquí. La rúbrica. De acuerdo. Ahora. Continúo con la asignación. De la tarea. Aquí me pide. Me dice. A qué equipo lo vas a asignar. No. Pues al inglés 2. Pero. Qué pasa si yo tengo más equipos. No. De la misma materia. Y el mismo semestre. Bueno. Pues yo puedo agregar esta tarea. A varios equipos. Sin tener que entrar a cada uno. E irlos configurando. Le doy clic aquí. A este botoncito. Y me despliega mis clases. Supongamos que esas también son de inglés. Ojo. Supongamos. No. Entonces elijo. Esta. Y esta también. Y listo. Ya me dice. Aquí se van a agregar. A tres clases diferentes. Sí. Y. Aquí me pide. Que a todos los alumnos. Bueno. Porque son todos en mi equipo. Pero que por ejemplo. Vamos a ver. Este caso. Y esto los voy a borrar. Para que se me sea de inglés aquí. Y mostrarle lo siguiente. Ahora. De manera predeterminada. Si yo elijo solamente un solo equipo de clase. Me muestra lo siguiente. Solamente puedo mandarlo a todos los alumnos. No. Puedo elegir a qué alumno. O alumnos. Asignar esta tarea. Por ejemplo. Tengo un alumno que va rezagado. O que tiene problemas. Para entender los temas. Requiere reforzamiento. Y a lo mejor esta actividad. Es para eso. De reforzamiento. Entonces selecciono. Únicamente al estudiante. Que requiero que haga esta tarea. Listo. Nada más a él. Y se va a asignar. A un solo alumno. Y solamente él. Lo va a poder ver. A lo mejor llega el examen final. Bueno. Acaba el semestre. Y. Los chicos necesitan. No todos exentaron el ordinario. Por ejemplo. Y tienes que asignarle. A lo mejor un trabajo especial. Al estudiante. Para que lo acredite. Así lo puedes hacer. Dejas el trabajo aquí. Y le dices que solamente. A un alumno. O a ciertos alumnos. Sí. Aquí tengo dos alumnos. Nada más. Esto igual me puede servir. Cuando yo estoy asignando trabajos. A los equipos. Para que trabajen en proyectos. Por ejemplo. Aquí yo selecciono a los estudiantes. Y. Aquí abajito. En donde dice. Publicar en qué canal. Yo puedo cambiar al canal que yo necesite. Sí. Te lo vamos a ver. Yo voy a dejar aquí. Que sea a todos los alumnos. Para que sea parejito. Y veamos lo siguiente. Dice. Eso es muy importante. A veces los alumnos. No ingresan todos. En mi clase. Los primeros días. Y luego control escolar. Me los manda a casa. A mitad del parcial. A mitad del semestre. O que llega un alumno nuevo. Para que él vea todas las tareas. Y no tenga problemas. Que es que no me asignaron la tarea. Profesor. Yo aquí voy a hacer un cambio. Me voy aquí donde dice. Editar. Y voy a cambiar. Lo siguiente. Quiero que. Que se asignen a todos los alumnos. Agregados a esta clase en el futuro. Con esto estoy asegurando. Que los alumnos que están ya inscritos. Desde el inicio. Y los que lleguen después. Van a ver. Todas las tareas. Que yo estoy colocando. Sale. Y también aquí. En la fecha de vencimiento. Yo puedo establecer la fecha. Y la hora. En la que quiero que una actividad termine. Por ejemplo. Quiero que esta tarea. Se finalice el día viernes. A esta hora. O le puedo cambiar el horario. A las ocho de la noche. Por ejemplo. O bien. Puedo programar mis tareas. Y dejarlas de una vez. Ya aquí listas. Y que solitas. O automáticamente. Se vayan programando. Los días que yo necesito. ¿Cómo puedo hacer eso? Aquí dice abajito. Editar. Le doy aquí clic. Y entonces dice. Programar. Para asignar en el futuro. Quiero que se asigne mañana. Cinco de mayo. Por ejemplo. A las. Siete de la mañana. En el canal. Y quiero que venza. El viernes. A esta hora. Ojo con esto. Si yo no palomeo acá. Fecha de cierre. Aquí abajo dice. Que se va a publicar. Mañana miércoles. Y que va a vencer. El día siete. Y que se permiten. Las entregas. Con retraso. Es decir. Los chicos podrán enviar tareas. Fuera de tiempo. Si yo soy un maestro muy estricto. Y no quiero que esto suceda. Y que me manden en tal día. Y tal hora. Como dije. Y no doy prórroga a nadie. Entonces aquí le pongo. Palomeo. Donde dice. Fecha de cierre. Y entonces aquí dice. No sé. Ya con esto. Le garantizo. Que no se permiten entregas. Con retraso. Y ni modos. Si el estudiante. No cumplió ese día. Teams no le va a dejar. Enviar tareas. Aquí voy a colocar. Lo que hace el día de hoy. Y que sea. Por ejemplo. A lo mejor lo cancelamos. Lo dejamos tal cual. Para que no haya ningún problema. Pero si vamos a colocar. La fecha de cierre. Que no sea. Con retraso. Y aquí les decía. Puedo cambiar el canal. Este yo lo voy a mandar. Al bloque 1. Porque es. Tarea del bloque 1. Pero yo puedo elegir. El canal general. O los que yo tenga. Acá también. Habilitados. Lo voy a dar a este. Le doy listo. Reviso que todo esté en orden. Y ahora sí. Le doy a asignar al voto. Y listo maestros. Ya se asignó. Nuestra actividad. Por fin. Y en un momento más. Se va a resaltar. Aquí el. El canal. En negritas. Porque habrá llegado. Un mensaje. De que se ha asignado. Una tarea. Sale. Ahí está ya. Ya llegó. Véanlo. Entramos. Y aquí abajo. Dice. Que ya se asignó. Una actividad. Ahora vamos a ver. Que el estudiante. La realice. Sale. Vamos a ver. Cómo la puede. Realizar. Cómo la envía. Y luego veremos. Cómo el docente. La califica. Súper rápidamente. Ok. Entonces. Me cambio. A la vista del alumno. Para que el estudiante. Pueda cumplir. Con el envío. De su tarea. Ya estoy en la vista. Del estudiante. Vean que me llegó. Aquí una notificación. Ya tengo la tarea. Le doy clic. Donde dice. Ver tarea. Así la visualiza. Mi estudiante. Vamos a verla. Un poquito más grande. Y dice. Que se cierra. Este viernes. 7 de mayo. Que tengo que hacer. Todo esto. Aquí están mis recursos. Que yo puedo. Abrir aquí. Mismo en Teams. O lo puedo descargar. A mi dispositivo. Hago clic en las ligas. Para poder abrirlo en línea. Y visualizar. El contenido que me dio el profesor. Y vean esta parte. Y aquí dice. Mi trabajo. Recuerden que yo puse. Un archivo de Word editable. Para los alumnos. Ya se cargó. Como la evidencia. Del estudiante. Entonces. Que tiene que hacer el alumno. Únicamente. Entrar aquí. Bueno. Lo puede descargar. O abrir en esas opciones. Pero yo voy a dar clic aquí. Mismo. Para que lo vean. Y entro directamente. Sin salirme de Teams. A la tarea. Sale. Y ya estoy en modo edición. Véanlo acá. Entonces. Yo ya voy a poder hacer mi tarea. Que dice. Que tengo que elaborar. Comparaciones. Tengo que hacer. Tres adjetivos. Y agregarle imágenes. Tal como se ve en el ejemplo. Ok. Entonces. Voy con mi tarea. Le pongo aquí. El adjetivo va a ser. Old. Que significa viejo. Y aquí voy a colocar. My cell phone is as old as yours. Mi celular es tan viejo como el tuyo. My cell phone is better. Ah, no. Pero es old, ¿verdad? It's older. And yours también, ¿no? Es más viejo que el tuyo. My cell phone is the oldest. Y ya cumplí con mis tres comparaciones, ¿sale? Y ahora voy a agregar la imagen. Me coloco aquí. Y vean lo que voy a hacer. Me voy a donde dice insertar. Y aquí me voy a imagen. Y le voy a decir imágenes de Bing. Y aquí tengo el recurso ya para buscar. Lo veo. La imagen de un celular. Un celular viejo. Este de aquí. Parece excelente este. Insertar. Y listo. Ya agregué la imagen a mi ejemplo. Y así hago los demás. ¿Sale? Supongamos que ya el alumno terminó todo de editar su tarea. Los cambios se guardan automáticamente. Ojo con eso. Se guardan automáticamente. Simplemente le digo cerrar. Y listo. Ya terminé. Lo puedo enviar. También puedo agregar más archivos a mi tarea. Vamos a hacerlo. Agregar trabajo. Y aquí le voy a decir cargar desde mi dispositivo. Me habilita esto. Y yo puedo buscar un archivo de Word. Donde, por ejemplo, yo tenga mi tarea. Y que haya hecho con anterioridad. Y, pues, este, yo pueda compartirlo con mi profesor. ¿Sale? Entonces, aquí buscamos uno rapidito. Que sea de inglés. Hoy tengo varias cosas. Bueno, vamos a adjuntar el mismo porque creo que no tenía yo aquí algunos. Acá está este. Inglés. 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 Bueno, voy a agregar cualquiera. Nada más por el modo de ejemplo. No voy a poner más tiempo acá con esto. Y, por ejemplo, este voy a agregar. ¿Sale? Listo. Ya agregué más archivos a mi tarea. Para completarla, ¿no? O si me lo pide el profesor, así puedo adjuntar las tareas. O bien, puedo hacerlo desde aquí. Nuevo. Y agrego un nuevo documento de Word. Hacerlo PowerPoint. Y hago mi tarea en ese momento. Y ya que terminé de hacerlo. Aquí puedo verificar el instrumento de evaluación. Hago clic en él. Y así se visualiza la rúbrica para el estudiante. Y yo tengo entonces que revisar para tratar de cumplir con todos los puntos que me pide el maestro. Cerrar. Y le doy finalmente entregar. Y listo. Ya he enviado mi tarea. O me equivoqué. Bueno, pues a lo mejor deshago la entrega. Vuelvo a cambiar la edición de mi tarea. Agregar un archivo nuevo. Porque a lo mejor me confundí. Y lo puedo eliminar. Sale. Si le digo deshacer entrega. Vean. Deshacer entrega. Este lo puedo quitar. Porque a lo mejor me equivoqué con esta parte. Le digo quitar. Ahora sí, ya está todo bien. Le doy entregar. Listo. Se vuelve a entregar mi tarea. Y no pasa nada. Ok. El estudiante, por ejemplo, ya envió su tarea. Ahora vamos a ver cómo el profesor la califica. ¿Qué les parece? Me regreso a la vista del profesor. Rápidamente. Acá estoy. Y me voy a la parte, a mi pestaña en el canal general. Ojo, en el canal general. Y me voy a donde dice tareas. Y vean lo que vamos a ver. Dice que un estudiante de los tres que tengo aquí en mi clase. Ha entregado la tarea. Yo doy clic aquí. Y me aparece el estatus de cada uno de ellos. Sin entregar quiere decir que el alumno todavía ni siquiera lo ha visualizado. ¿Sale? Si ya lo vio, nada más va a aparecer donde dice visto. Y en este caso es entregado. El chico ya lo vio, ya la realizó y ya me lo envió. Yo voy a calificar este que dice aquí entregado. ¿Sale? Doy clic en él y me aparece esta vista de la tarea del alumno. Y aquí voy a ver que el estudiante, aquí está lo que realizó. Sí lo colocó muy bien, pero está incompleta la tarea. Nada más hizo uno. Entonces, va a tener que calificar aquí y ponerle su nota. ¿Sale? Vean lo que voy a hacer. Aquí mismo ya vi la tarea del estudiante. Y aquí la voy a calificar. Aquí visualizo la rúbrica. Y yo puedo ir resaltando si cumple o no cumple con lo esperado. En este caso, pues el chico salió, no salió bien, insuficiente. Y le voy a colocar un comentario de retroalimentación en la rúbrica. Ojo con esa parte. Aquí le voy a escribir. Debes colocar al menos cinco ejemplos. Son es con distintos adjetivos. ¿Sale? Pues sí la escribió muy bien. De hecho, lo que escribió, sí, lo que hizo es que salió muy bien. Entonces, aquí le voy a dar una retroalimentación positiva. Voy a ir así. Muy bien. Tienes dominio de la estructura gramatical para cada tipo de comparación. ¿Sale? Y luego se pudo comunicar. Pues sí, sí lo pudo hacer. Le pongo que bien. Y valores, pues, entregó a tiempo, pero no en forma, ¿no? Revisa tu tarea y corrige tus errores, por ejemplo. ¿Sale? Y le digo listo. Y ya acabo de hacer una retroalimentación dentro de la rúbrica para el estudiante que él va a poder visualizar. Y aquí puedo escribir comentarios generales de la tarea. Le voy a solicitar al alumno que revise los comentarios en la rúbrica. Corrija la tarea y la vuelva a enviar. Y mientras tanto, le voy a citar una calificación parcial. Y para que los puntos obtenidos en la rúbrica se coloquen en el historiador o en el récord de calificación, debo darle clic al botón que dice devolver. Y listo. Se palomea aquí en verde. Y ya he calificado una tarea. Utilizando la rúbrica y agregando retroalimentación dentro de la misma y en los comentarios generales. Genial, ¿no? Ok. Le doy a cerrar. Y vean. Ya el estudiante sale de este espacio que está dando por entregar y se coloca en el que dice entregado. El estatus es devuelto. Quiere decir que ya está calificada. Y hay comentarios. Aquí le doy un clic y se visualiza los comentarios y el puntaje obtenido hasta el momento. Bueno, esto mismo es lo que va a observar el estudiante cuando él lo vea. Vamos a verlo súper rápidamente, compañeritos. Regreso a la vista del alumno. Y acá, el estudiante, yo me voy a tareas. ¿Sí? Y, perdón, aquí no dice equipos. La de inglés, ándale. A tareas. Me voy a lo que dicen completado. Y aquí aparece. Aquí me aparece el puntaje, ya que me lo calificó el maestro. Y voy a ver la rúbrica. Y así salí en la misma. Esta pestaña notas que se localiza en el canal general. Esta pestaña notas es muy diferente de la que encontramos en el bloque U. Perdón, en los demás canales. Aquí notas en los demás canales se llama al bloque de notas para tomar apuntes de clase. Pero en el canal. Apuntes de clase. Pero en el canal general. Notas se refiere a las calificaciones de los alumnos. ¿Sale? Vamos a ver notas. Y vean lo que aparece. Según tengas tú más tareas aquí agregadas. Se van a ir colocando las columnas. Y aquí te aparecen tus estudiantes. Y el puntaje que tienes realizado. Yo aquí que estoy viendo rápidamente. Que estos dos alumnos. No han hecho la tarea. Y por lo tanto yo puedo hacer un seguimiento de los mismos. Puedo mandarles un mensaje a través del chat. De manera personal. Y preguntarles. ¿Por qué no han hecho la tarea? O a lo mejor indagar. ¿Por qué no la han podido realizar? Si tienen alguna pregunta. Alguna duda. Si hubo algún problema. Etcétera. ¿No? Y de esa manera darle seguimiento al mismo. ¿Ok? Estos datos. Yo los puedo exportar a un archivo de Excel. A mi dispositivo. Para después. No sé. Puedo compartirlo con mis compañeros tutores escolares. Tutores grupales. Puedo compartirlo incluso con el subdirector. O el director. Y me sirven mucho para. Cuando tengo una reunión de padres de familia. Puedo generar informes. Y únicamente citar a los padres de estos alumnos. Que no han estado cumpliendo con las tareas. O mandarles un mensajito por correo electrónico a los papás. Si los tengo registrados. Para entonces dar un seguimiento más puntual. Y averiguar. Bueno. Porque estos chicos no están cumpliendo con sus actividades. Yo doy un clic aquí. En ese exportar a Excel. Y miren. Aquí se descarga a mi dispositivo el archivo. Bueno. Yo lo puedo ver acá. Y se muestra. Esta misma información que acabo de descargar. Sale. Ok. Voy a agregar. Para el ejemplo. No se me ha olvidado compañeros docentes. Vamos a ver esta parte de. Que les dije que íbamos a hacer una lista de cotejo. Lo que voy a hacer una actividad. La actividad 1. Las instrucciones van a ser. Contesta los ejercicios de la guía. Súper rápido nada más para ver el ejemplo. ¿De acuerdo? Agregar recursos. Aquí voy a agregar. Un archivo de. Un archivo PDF. Las actividades de la guía. Listo. Puntaje. Los 15 puntos que teníamos programados. Y ahora sí. Agregar criterio de evaluación. Voy a agregar criterio de evaluación. Aquí le voy a poner. Lista de cotejo. Para ejercicios de la. Guía. Didáctica. Que tenga puntos. Sale. Y por ejemplo. ¿Cómo puedo transformar esto? Primero en una guía de observación. Simplemente coloco aquí los descriptores. Y dejo tal cual están. Los. Los niveles de desempeño. Nada más para ir resaltando. Si lo hizo bien. Mal o lo que sea. En el caso de utilizar el cotejo. Yo puedo eliminar. Estas. Por ejemplo. Esta no me sirve. Y tampoco esta. Aquí. Y únicamente me quedo con dos. A este le pongo sí. Y a este le pongo no. Aquí puedo cambiar el puntaje. A lo mejor un punto. Y aquí le pongo. Cero puntos. De acuerdo. Y voy colocando lo que necesito hacer en mi lista de cotejo. Por ejemplo. Si estoy. Los ejercicios. Por ejemplo. Resuelve. Correctamente. Todos los ejercicios. Sí. Agrego otro escritor que diga. Utiliza correctamente. el vocabulario de la lección. Y agrego uno más. Por ejemplo. Que diga. Este. Utiliza correctamente. Estructuras. Estructuras. Maticales. Para realizar. Comparaciones. Y la última. Por ejemplo. Entrega. El tiempo. Y forma. Esa es clasiquísima. ¿No? Y listo. Ya tengo una lista de cotejo. Compañeros. Le doy a juntar. Le doy a todos los alumnos. Que en el futuro. También se asigne para todos. Le digo que listo. Y la fecha de vencimiento. Sea para el jueves. ¿Sale? Y luego también. Le pongo en el bloque. Número. Uno. Listo. Y asignar. Ok. Y ya tengo la actividad. ¿Sale? Me voy. Por ejemplo. A notas. Y vean. Ya tengo la actividad. También una aquí. Lista. Y pendiente de entrega. De mis estudiantes. ¿De acuerdo? ¿Se fijaron? Espero que haya quedado. Claro. Esa partecita. Y bueno. Compañeros. Ya hemos hecho. Casi todo lo que tenemos en la agenda. Para el día de hoy. Estamos a punto de terminar. Nuestra sesión. Y bueno. Ya vimos. La parte de cómo crear. Cómo establecer comunicación. Con los estudiantes. Cómo asignamos las tareas. Los recursos. Para que se pueda realizar. Vimos también. Cómo agregar un instrumento de evaluación. Y hemos publicado la tarea. Ya vimos cómo el estudiante la visualiza. La puede responder. Cómo el estudiante. Cómo el docente. La acaba de calificar. Y enviar reto de alimentación al alumno. Ahora. Vamos a ver la parte. De cómo crear. Súper rápidamente. Un portafolio de evidencias. Con unos cuantos clics. Pongan mucha atención maestros. Por ejemplo. Yo me voy a mi canal general. Y eso lo voy a hacer. En la pestaña archivos. Voy a pestaña archivos. Listo. Aquí en archivos. Para poder generar. Las carpetas. Del portafolio de evidencia. Me voy acá. A esta opción. Donde se encuentran. Estas. Estas. Herramientas. Estas opciones. Voy a los tres puntitos. Y le voy a decir. Agregar. Almacenamiento. En nube. Y voy a elegir la opción que dice. SharePoint. Ok. Y me aparecen. Mis. Equipos de clase. Si no aparece aquí el mío. Si. Tengo que usar. Lo puedo. Lo visualizar con. Vínculo. De SharePoint. ¿Cómo hago esto? Bueno. Fíjense muy bien. Cierro aquí. Y estando nuevamente. En archivos. En los tres puntitos. Le digo. Abrir en SharePoint. Se habilita una venta. Una pestañita. Más en el navegador. Me aparece mi clase en SharePoint. Y ojo con lo que voy a hacer. Me dirijo acá donde está el nombre. Perdón. Donde se encuentra el ícono. Clic derecho. Copiar vínculo. Y listo. Me regreso a mi Teams. Y ahora hago nuevamente el procedimiento. Clico en los tres puntitos. Agregar almacenamiento. En nube. Elijo SharePoint. Si no aparece mi equipo aquí. Entonces me voy a donde dice. Usar vínculo de SharePoint. Y lo pego. Le digo ir. Y listo. Ya apareció. Aquí mi equipo. Lo selecciono. Y le doy siguiente. Y. Aquí me aparece esta carpeta. Bueno me apareció en inglés. Pero se puede aparecer en español. Que diga trabajo del alumno. O del estudiante. En mi caso aparece Student Work. Yo lo voy a seleccionar aquí. Le doy siguiente. Y me dice agregar carpeta. Le digo que sí. Agregar carpeta. Y eso es todo maestros. Acabo de configurar. El portafolio de evidencias. De los alumnos. Recomendación. Esto tienen que hacerlo. Únicamente. Les va a aparecer la opción. Cuando ya tengan tareas asignadas. Muy importante. Si tú aún no tienes tareas asignadas. En tu equipo de clase. No vas a poder agregar. El portafolio de evidencias. Porque no hay tareas. Que recopilar. ¿Entienden? Entonces hasta que tengas tareas asignadas. Tú vas a poder hacer. O crear el portafolio de evidencias. Digital. Automáticamente. Y entonces vamos a entrar a él. A clic aquí. Me voy a esta parte de acá. De los enviados. Me aparecen las carpetas de cada estudiante. Me voy al del alumno. Me aparecen las carpetas de la actividad. Y listo. Almacena versiones. Porque recuerden que el alumno envió primeramente. Primero una tarea. La deshizo. Y la volvió a enviar. ¿Sale? Y aquí está la tarea que hizo el estudiante. Y yo la puedo visualizar. En ese momento. Y de esa forma. Se van a ir recopilando. Todas las tareas automáticamente. Que tus estudiantes envíen. A través de Microsoft Teams. Ahorrándonos mucho tiempo. Al crear. Este tipo de. Trabajo para nosotros. Pues bueno maestros. De esta manera. Es como llegamos. Al término de nuestra sesión. Del día de hoy. Les agradezco mucho. La asistencia. Y la participación. De cada uno de ustedes. En este día. Y bueno. Esperemos que los ejemplos mostrados. El día de hoy. Sean para ustedes. De mucha utilidad. Para que puedan transitar. De una mejor manera. Hacia. El modelo híbrido. Que seguramente. En poco tiempo. Estaremos todos. Participando. Del mismo. Les recuerdo. Mi nombre es. Alejandro Rodríguez Ramón. Y en nombre de mis compañeros. Ricardo Barahona. Y Maciela González. Les deseamos a todos ustedes. Que tengan un excelente día. Nos vemos. En la siguiente entrega. Hasta.